Hola chavales, aquí estamos con nuevo vídeo, nuevo vídeo de Clash Royale que hacía ya bastante, hacía una semanita, un poquito más de una semana que no subía vídeo Hoy sí que toca, hoy toca ya videíto, que hacía tiempo que no lo hacíamos y me apetece bastante subir Clash Royale Vamos a ver Hoy lo que os traigo es otro vídeo de Subiendo Copas, ya os acordáis que en el último vídeo de Subiendo Copas llegamos a 6.000 copas Vamos a jugar con un mazo de Duende Gigante Es un mazo que hace tiempo que no lo juego, pero antes lo jugaba algo Es un mazo de Doble Príncipe, de los más antiguos que existen en Clash Royale Pero esta vez lo vamos a jugar con Duende Gigante en vez de con Gigante Vamos a ver que tal se nos da Para defender como para atacar tenemos a los dos Príncipes, al Príncipe Oscuro y al Príncipe Normal Tenemos a la Valkyria también, la Valkyria que nos va a ayudar sobre todo en la defensa Luego tenemos para lo que sea aéreo, para defender aéreamente tenemos Murcielaguillos Los Duendes con Lanza, son muy débiles estas dos cartas aéreas Pero bueno, hay que saber cuándo, perdón por la voz que ya tengo un poco mal Hay que saber cuándo utilizarlas, porque claro, si utilizamos las dos a la vez y las podemos igual Pues con unas flechas se las pueden cargar enseguida Así que hay que tener cuidado de utilizarlas en el mejor momento posible Por lo que he visto en 6.000 copas casi nadie prácticamente juega el Duende Gigante A no ser que sea con el mazo de Chispitas que ya conocéis todo el mundo Y quería probar este mazo que sí que lo jugué en su día Pero nunca 6.000 copas, siempre lo he jugado pues cuando tenía 4.500 copas, 5.000 copas Que ahí pues bueno, ya sabéis que la habilidad de los oponentes no es tan grande Y es más fácil ganar las partidas Pero sí, vamos a jugar con este mazo a ver que tal se nos da Alguna vez que he jugado con más de 5.500 copas este mazo no me ha resultado muy bueno Pero bueno, vamos a comprobarlo en este vídeo A ver si realmente el Duende Verde es inutilizable Prácticamente inutilizable en otros mazos Lo vamos a ver, vamos a comprobarlo en este vídeo Y más dilación vamos a ir con la primera partida Nos toca la primera partida contra LOL, Red, GAT 6.029 copas tiene Buena suerte nos envía el hombre No tenemos... no sé si empezar Venga va, empezamos con el principio, da igual, yo me la juego Empezamos... mira, he empezado con el mazo de fuego al menos Eso también lo ha lanzado Que a mí ya sabéis que no me gusta esperar Ya lo digo siempre en todos los vídeos Pero es que es así Aunque tenga... mira, se ha armado el nivel de lujo Para matar a esos muchos laguillos Y se me ha quedado uno vivo Pero bueno, pues nada Bien, buena jugada Le mandamos el 10 porque le hemos hecho mucho daño en la primera jugada Me gusta sorprender con el zap y las flechas Por eso siempre las tengo en este mazo Porque me gusta mucho Sobre todo con los príncipes que no se espera Sobre todo si tienen bruja Ya vais a ver si nos toca con alguno Con quien tenga bruja Lo vais a ver Normalmente eso Con el zap hacemos sorpresa Damos la sorpresa Y podemos llegar a matar a su bruja Normal Y eso me gusta mucho Es muy satisfactorio Aquí unas flechizas Eso es para... Para matar a esa lanzapueros Tiene mazo de grande eléctrico Vamos a ver que tal Porque sí que tenemos para detener muy bien estos dos príncipes Pero igual no es suficiente Seguramente tenemos que ir a por las dos torres Para ganar esta partida Vamos a ver Me ha hecho un lanzar el espíritu del juego Que rabia me da que se pare Que le pare la carga a mi príncipe Ese espíritu Pero bueno Mira, le hacemos mucho daño otra vez Eso, ya tenemos las dos Uy, prácticamente Este jugador no ha jugado muy bien LOL No estás jugando demasiado bien Lo estás poniendo muy fácil Pero bueno Vamos a seguir No nos vamos a... A tranquilizar Uy, no lanza nada O sea... Ah, mira Es que sabía que iba a hacer eso Mira, las dos aquí es una gigante Creo que va a ser buena Se lanzamos aquí Bien, bien Perfecto Así se desvía Flechas Para matar a su monstrual Que creo que sea lo más conveniente No he dado a los lanzafuegos Pero bueno A mí nos hemos matado a los monstrual Y así Nos cargamos Esa torre izquierda Perfecto Ya hemos acabado Con una de ellas Una de las dos en diez Pues ya juego de maravilla Eh... Uy Quería poner los monstrual Para activarme la torre del centro Pero los he puesto mal Bueno, no pasa nada Me puedo permitir un poquito de daño Porque vamos muy bien en esta partida Vamos a ver Si tiene el lanzar algo Si se ha rendido de verdad No, no se ha rendido el nombre Sigue Igual... No, vamos a defender Sí Yo creo que es Lo mejor va a ser defender Con la vestida tranquilamente Quería ir por la otra línea Para ir a la torre central Pero no Lo mejor va a ser defender Ya que vamos ganando por una torre Y encima de la otra está presionante tirada también Así que mejor ir defendiendo Por esta misma línea Vamos a ver si va a salir del todo Le echas ahí Bien, perfecto Le damos también Precisivamente a los monstrualagos No sabía que los iba a lanzar ahí Pero bueno Nos ha venido bien De lujo Ahí te va a estar los príncipes Golpeando más Perfecto Eh... Acompaño Me va a dar tiempo Venga, si vamos a acompañar aquí Con la vestida Y así me cargo ya la torre entera Yo creo que me va a dar tiempo Sí, sí Perfecto Yo creo que lo vamos a poder hacer Bien Bien jugado pone Perfecto Y nos cargamos la segunda torre Y ya solo mira Con los murciélagos Y con la valquilla Vamos perfectamente matando Ahí a su mega caballero Mira, la lanza y los murciélagos Y yo creo que no han sido nada buenos Con los hechos para matar a la lanza a juegos Y también la valquilla Sin problema Esta partida La verdad Estamos jugando muy bien Y el hombre tampoco ha jugado demasiado bien Bueno Bueno Vamos a poner aquí Buena partida Lo al get got Te hemos ganado con un mazo Que la verdad que no es nada bueno El mazo de duende gigante Y como Habréis observado Este mazo No lo juega prácticamente nadie En estas copas En más de 6.000 copas Ver un mazo de duende gigante Sin chispitas Es prácticamente imposible de ver Así que bueno Vamos con la siguiente partida Ernesto 13 Vamos a ver Vamos a ver si somos capaces De ganar una segunda partida consecutiva Yo creo que jamás Voy a jugar 4 partidas Yo creo que jamás He sido capaz de ganar 4 partidas consecutivas Quiero decir Con más de 5.000 copas 5.500 copas Con este mazo Porque la verdad es que es muy difícil Pero bueno Vamos a ver si Lo podemos conseguir en este vídeo Tiene esqueleto gigante Vamos a ver que tal Igual hace el duende gigante El duende gigante Para ese esqueleto Para Uff No, mejor la barquilla Mejor Así Uff No está golpeando a la torre Ese arquero Que pena Yo pensaba que me iba a golpear Pensaba que no llegaba Pero sí creo Bueno Nos hace bastante año Bueno Nivel 12 tiene el arquero Bastante Profete Vale Ahí dejamos daño Se lo carga mi torre Es un arquero Pero bueno Me sorprende ver a estas alturas Con más de 6.000 copas Uy Y el duende también a 12 A nivel 12 También es verdad que yo tengo el duende A nivel 13 Que no doble en 5.000 Pero eso Influye bastante Vamos a ver que Igual Tengo que ciclar la valquiria Para matar a esa bruja Sí Igual desde No sé si lanzar el príncipe oscuro Vamos a lanzarlo Lo lanzamos ahí Y ahora tenemos la valquiria Eso es para defender A esa bruja Perfecto A ver con que Defiende Ese príncipe oscuro Vale Pone a doble línea El gigante esqueleto Que le va a servir Para defender Los cargos Pero ahora Que muy bien Ahí ha defendido Bastante bien No sé si soltar Vale Se va para el otro lado Me gusta Prefiero que se vaya Para ese lado Así se va solo Y nos acompaña El arquero Matamos el príncipe normal Para matar Al esqueleto gigante Y aquí los duendes Con lanza Para matar A su arquero Muy bien Vale Como mencioné Matamos El mini peca Sin problema Vamos bien Vamos bien a esta partida Bueno Que digo Que coño Si nos va ganando Pero bueno Está muy igualado Por ahora Pero más o menos Ya me sé su mazo Así que creo que Podremos jugar un poquito Mejor las siguientes jugadas Quiero que empieces tú No quiero empezar yo Siempre lo que empiezo Bien Empezó con la bruja Menos mal Me lanzamos por aquí Tito oscuro Y así luego tengo la valquiria Para defender a esa bruja La valquiria me la voy a guardar Siempre para la bruja Es la mejor opción Para defenderla Voy a acompañar aquí Con el duendes gigante A ver con quien Bueno Defiende con este Vale Tenemos la valquiria La lanzamos aquí Para la bruja Hacemos algo de daño Con el duendes no es un daño abismal Pero bueno Nos sirve para algo Tenemos ahí Mira Este combo me gusta mucho El de valquiria Con príncipe normal Porque Aunque me lance Por ejemplo El esqueleto No puede hacer nada Perfecto Se lo come Se come a mi príncipe Y podemos acabar con ella Cuidado que podemos acabar con ella Perfecto Acabamos con ella Muy bien Lo estamos jugando muy bien No se lo esperaba Ese combo La ha matado Ese combo lo suelo hacer bastante Cuando tengo este mazo Cuando jugaba en su vida Con este mazo Lo hacía bastante Y a veces me daba buenos resultados Y a veces no tanto Pero bueno Bastante bien Otra vez la bruja Vale La bruja Vamos a defender Con el de valquiria Descarga No se si es renta Pero bueno Yo la lanzo igual Y aquí el príncipe Para defender ese esqueleto 3, 2, 1 Y acaba la partida Ganamos Nos han tocado muy levemente Las torres Hemos jugado muy bien No tiene nada que hacer en esto Buena partida en esto Muy bien Vamos con la tercera partida Vamos muy bien Dos de dos A ver si somos capaces De ganar esta tercera La verdad es que Por ahora súper bien Me sorprende que hayamos ganado Yo contaba con ganar Mitad y mitad Igual ganar dos Y perder dos Pero por ahora Al menos ya hemos ganado dos Así que súper bien Vamos con la tercera A ver con que aquí nos toca Contra Eso es árabe No me sé Yo no entiendo de esa jerga Bueno Le voy a mandar buena suerte Otro mazo de gigante eléctrico Antes nos fue bien Veremos a ver qué tal está Defenderemos el gigante eléctrico Con el príncipe normal Yo creo que es una buena idea A ver si quieren Que ejercito esqueletos Y yo les voy a trozar Vale No vamos a defender Vale Defende con valquíria No es la mejor carta Bueno Vamos a hacer el mismo daño Más o menos Cada uno en su Sí 1400 los dos El mismo Bueno no está mal Porque normalmente Hace mucho daño Con el gigante eléctrico Con mi Donde de gigante He hecho prácticamente El mismo daño Eso está perfecto Con los murcielaguillos Matamos muy bien A Samarkiria Sin problema A ver No vas a defendernos ¿Verdad? Vale Tiene aquí el globo De esqueletos Pero lo defendemos Muy bien con el TAB Sin ningún problema Bueno Barreir esqueletos Perdón Te lo he llamado Globo Barreir esqueletos A ver Que me quiere defender Ese pinto oscuro ¿Se lo come? Se lo come Vaya Se le ha ido la conexión Igual se ha traído la conexión ¿No? Según yo Será lo más probable Pues no ha traído nada Y tiene el sí de sobra Vale Veremos a ver Ah mira Ahora lo ha entrado Creo que se le habrá ido De repente No es la primera En el primer vídeo Que me pasa Que se les da la conexión A mis Contricantes Parece que les pago Para que pierdan los partidos Pero os juro que no Os juro que estoy jugando legalmente Muy bien Pues ya está Nos ha regalado una torre Así que ahora Lo que nos toca Es defender muy bien Esos gigantes eléctricos Que ya sabéis que cuesta Pero bueno Yo creo que con este mazo Es asequible Encima no veo que tenga Ningún hechizo como hielo Que nos pueda sorprender Así que genial Bien jugado La vamos a poner Vamos a defender Con el típico oscuro Sabalquira Que es lo más idóneo Vamos a defender por aquí Y a ver si Ya ciclamos el TAB Para Ese globo de esqueletos Ese barril de esqueletos Como el que se me ha olvidado Mira que lo jugué En el anterior episodio Pero se me ha olvidado Su nombre El globo de esqueletos El barril de esqueletos Perdón Ahí tenemos el combo Yo creo que no lo va a defender Ese combo de típico No lo va a defender Con pítulos oscuro Bueno Ahí ha estado muy mal su mago Así que Es que son por cien los que mueren Y ganamos esta partida Ganamos la tercera partida Más fácil Que incluso Que la anterior Y mira que la otra La hemos ganado fácil Tengo de tres Vamos muy bien Bien jugado Pero bueno Vamos con la última partida Chavales Vamos a ver que tal Vamos con la última partida Ya estamos en 6100 Ya hemos llegado a 6100 copas Muy bien Muy bien A ver si con esta última Conseguimos seguir En los 6100 Está Yo La meta que quería Era llegar a los 6100 Así que perfecto A ver si no Perdemos esta Contra Turki Lanzamos Dendez con Lanza Directamente Me gusta cuando Tengo en ciclo Dendez con Lanza Para empezar Porque así ya Les hago presión Y normalmente defiende Me ha defendido Con el Espíritu De fuego Que bueno Al menos me ha defendido Con algo Así que algo Delixir Ha gastado Vamos a ir por el otro lado Para que defienda Y así me deje solo Ese mega caballero Y pueda usar solo el príncipe Para defender Vamos a ver si Sale bien la jugada Vale Vamos a lanzar el caballero Perfecto Esto es justo lo que quería hacer Le prendemos fácil Ese mega Uy A ver que puedo lanzar ahí Ay Pensaba que no me tapeteaba Pensaba que no llegaba Bueno No va a venir bien Ahí encima luego Los murciélagos Se lo Se cargan a esa torre infernal Así que Muy bien Hemos jugado muy bien Bueno Algo de daño Hemos hecho Pasitos de daño No nos hemos hecho nada Uy Ese combo Bueno Con flechas No hay problema Lo dejan de montar Vale Minero con murciélagos Me quiso perder con eso Uff Bueno Ahora hace la piscoscura No me hay que comer el daño De ese espíritu Lanzamos murciélagos Para defender al mago eléctrico Y a ver con que me defiende El El príncipe oscuro Vamos a ver ¿No lo defiendes? Bueno Echa tarde el príncipe Su príncipe lo echa muy tarde Digo su caballero Así que Se come mucho daño 2.300 De vida Tiene su torre Defendemos con el caballero normal Bueno Vaya Sí Me va a comer daño De ese De ese caballero Pero bueno Me va a Me va a meter la pena Para matar a sus murciélagillos Tenemos con toda la vida Nuestro Príncipe Lanzamos el combo Uy No me ha salido bien esta vez Quiero hacer el combo De la primera batalla Que nos ha salido muy bien antes No ha salido tan bien como antes Pero bueno Hacemos mucho daño Bueno Se come dos Vale Yo derribo con la torre Porque la valquiría Este mago eléctrico No se carga la valquiría a tiempo Con lo cual Vamos muy bien Vamos muy bien Tengo que defender como sea Quiero ganar las cuatro partidas Vamos a ver si somos capaces Con este mazo No da un duro Vamos a ver si somos capaces Tiene los clubes para defender al mago eléctrico Y por si me lanza alguna cosa Supongo que me devolverá a hacer el combo Que me trajo Con los diálagos Con Con algo más Con el minero Supongo que lo hará No sé a qué estoy esperando Vale Mira Ahí lo tiene El minero Y ahora lo que estoy Vale Tengo zap O la frente Que no hay ningún problema Mejor la descarga Perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Si vas a atacar de esta forma Yo creo que tenemos la partida resuelta Vale Valquiría para Uy Ahí me ha saltado Muchas cartas en el mismo sitio Para la valquiría Genial Se nos come a todos Leches para los diálogos Nada, nada Yo creo que este Turquía no tiene nada que hacer En la partida Pero bueno Por si acaso Vamos a seguir defendiendo Se va a revivir Uy Yo pensaba que esta tendría ya Uy A punto estado Vale Seguimos Seguimos con la persona Hay el ruende gigante Vale Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Define con el mega caballero Con lo cual Ya no va a poder atacar Con solvencia Y no va a poder hacer nada Su ataque va a ser Muy flojito Tenemos los tap Para los murciélagos 9, 8 Nada Esto es un poquito oscuro Para defender el mega caballero Por este lado Aunque tenemos la La torre intacta Así que 3, 2, 1 Bien jugados Tres tíos bailando Y ganamos Ganamos la cuarta partida Con este mazo Que no daba un duro La verdad No daba un duro En ganar Las cuatro partidas Encima seguidas Turquía ven jugado Pero nada No ha jugado La verdad Nos ponemos A ver con cuantas copas Ya Nos ponemos con 6132 copas Muy bien Muy bien La verdad es que Hemos jugado super bien Estas cuatro Vamos a coger este cofre Genial el video Nos ha salido super super bien Como veis Pues el duende gigante Que puede jugar Incluso aunque no tengamos chispitas Para que veáis Que también hay otras alternativas Como jugar un mazo De doble príncipe Que con más de 6.000 copas Hemos podido jugar este mazo Y hemos ganado partidas Y eso que tenemos A nivel 3 de los murciélagos Y el duende Y el zap También a nivel 3 Que ni siquiera tengo más Quedan las cartas Suscribiros Dadle like Y nos vemos con siguientes videos Chao chavales Chao chavales Chao chavales Chao chavales Chao chavales